Hola, bienvenido a este vídeo en el que os quería enseñar a hacer una cosa muy sencilla que es convertir una foto normal en un dibujo, hacer como el efecto de que es un dibujo en lugar de la toma de una foto. Lo primero es insertar la foto en el programa. Entonces vamos a insertar imágenes, este dispositivo y la insertamos. Nos va a servir esta de Messi. Una vez que la tengamos hacemos clic sobre la imagen, vamos a la pestaña de formato y hacemos clic sobre esta especie de flechita diagonal abajo derecha. Se nos abre estas imágenes, pinchamos sobre las opciones de imagen y aquí tenemos que ajustar algunos valores que van a ir en función de la imagen. Cada imagen tendrá unos valores diferentes para conseguir un efecto adecuado. De todas formas, luego lo podremos corregir. De momento, lo que hay que hacer es aumentar el contraste, que se vea lo máximo posible los bordes de aquí el personaje, que se diferencie de lo que es el fondo. Normalmente ajustando el contraste casi a tope y la nitidez, sobre todo, el más importante es la nitidez y quizá la saturación también. Bueno, lo voy a aumentar un poquitín. Ahora lo siguiente es ir a Efectos artísticos y seleccionar esta de aquí, donde dice Fotocopia. Y bueno, ya estaría, pero para que quede mejor podemos volver a reajustar estos valores. El brillo. El contraste queda mejor a tope y la saturación yo creo que para quitarle esos colores que tiene ahí está mejor en cero. Y bueno, vamos a darle toque final. Si ven que se quedan aquí algunos rastros de color, vamos a donde dice color, arriba a la izquierda y seleccionamos esta de aquí que dice blanco y negro al 75%. Y ahora sí quedaría totalmente en blanco y negro. Además, también es interesante que si queremos que el dibujo esté en otro color, este quedaría bien, pues tenemos también aquí opciones de cambio de color. Bueno, pues podemos seguir mejorando la imagen. Aquí viene un poco de color. Hay unas rayas aquí que no pertenecen al cuerpo y estropean un poco el efecto del dibujo. Para quitar eso, vamos a ir a esto, señalamos la imagen, vamos a formato y quitar fondo. Y ahora vamos a dejar, bueno, ya esa imperfección fuera de nuestra imagen porque no está en el cuerpo. Entonces, este cuadradito, pues lo que hacemos es marcar, digamos, un poco el contorno del cuerpo. Y ahora vamos a afinar más haciendo clic, o sea, con la opción esta de marcar las series a mantener porque aquí no está marcada ni la cabeza ni las manos. Marcamos las manos. Esto habría que hacerlo ampliando y más tranquilamente y quedaría mejor. Yo lo estoy haciendo rápido para no alargar mucho el vídeo. Las letras estas tampoco están marcadas. Y ahora la cabeza, el pelo... Bueno, no me voy a parar más. Ahora marcamos las series a quitar porque esto no es del cuerpo. Y aquí también hay más trozos que no son del cuerpo. Bueno, ya no me paró más, pero si lo hacéis tranquilamente quedará todavía mejor. Ha mejorado, como veis. Bueno, está chulo. Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar así. Espero que os haya gustado y que me dejéis algún like y comentario. Y si tenéis alguna duda, pues dejadla en los comentarios que gustosamente la atenderé. Un saludo, buen día.